El proyecto de ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos llegó a la Asamblea Nacional el 1 de diciembre de 2016. Fue enviado por el presidente de la República, Rafael Correa, con el carácter de urgente en materia económica. Prevé dotar a los GAT de las herramientas necesarias para controlar la especulación y la inflación del precio de las tierras y dictar regulaciones para el acceso a las mismas. El proyecto de ley establece que los fondos que se recauden deberán ser invertidos en agua potable y saneamiento ambiental por parte de los municipios, pero también determina la obligación de actualización de catastros municipales. No son objeto de impuesto las transferencias de dominio de bienes inmuebles por sucesiones por causa de muerte, donaciones, rifas y sorteos y remates o ventas realizadas jurídicamente por instituciones del Estado. Quedan exentas de la ganancia extraordinaria el Estado, sus instituciones y las empresas de economía mixta y las personas naturales y jurídicas que tengan como actividad económica la promoción inmobiliaria. Quedan exentos de declarar ganancia extraordinaria hasta 24 salarios básicos unificados. Más de esta cifra pagarán el impuesto a la ganancia extraordinaria el valor del 75%. El proyecto de ley para evitar la especulación de las tierras no es confiscatorio ni retroactivo. Su finalidad es la regulación.